La candidatura de Tito Filigrana en Jonuta, Villahermosa, Tabasco, 25 de mayo. El Partido Acción Nacional hizo oficial la candidatura de Francisco Alfonso Filigrana Castro para la Alcaldía de Jonuta, al declinar en su favor Obdulia Aguirre Centeno, quienes se dijeron convencidos de poder transformar su municipio, además de sumarse a la campaña en favor de Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial y Gerardo Priego Tapia, candidato al gobierno de Tabasco. La presentación de Tito Filigrana, como es conocido en Jonuta, estuvo a cargo del delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Tabasco, Guillermo Tamborrel Suárez, senador por Querétaro, asignado a esta entidad para reforzar las campañas tanto federales como locales, quien dio la bienvenida al candidato a la Alcaldía y reconoció la generosidad de Obdulia Centeno, al sumarse como coordinadora regional de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota. Acompañado del vocero del Comité Directivo Estatal, Francisco Castillo Ramírez, Tamborrel Suárez, aseguró que Tito Filigrana se suma a la campaña y será el próximo presidente municipal de Jonuta, no tengo duda que, con su capacidad y entrega, se consolidará un gobierno municipal de vanguardia, honesto y que le brinde los mejores resultados, lo vamos a acompañar para alcanzar el triunfo. Por su parte, el candidato Tito Filigrana agradeció la oportunidad que le brinda Acción Nacional, al tiempo que lamentó el atraso, la marginación y la extrema pobreza en la que viven los colotecos. Pero no podemos permitir que Bonuta siga cayendo en extrema pobreza. Por eso estamos aquí, por eso vamos a luchar, por eso vamos a ganar Bonuta, porque ahí está la huella, ahí está el trabajo. Aquí nada más es unirnos como nos estamos uniendo para salir adelante. Guillermo Tamborrel Suárez, senador por Querétaro, la gente ya entendió que no deben hipotecar el futuro de sus familias por una dádiva, por más que intente el partido oficial ya no podrán comprar la conciencia de los ciudadanos y por ello ven en nuestro proyecto una oportunidad diferente para salir adelante, dijo. En cuanto a la campaña de Gerardo Priego Tapia, externó su satisfacción, pues comentó que la campaña va prendiendo y con el apoyo de los tabasqueños a los candidatos del país. Verán ustedes muchos triunfos del Partido Acción Nacional en Tabasco. Lo más importante, habrá los mejores gobiernos municipales, habrá una mejor representación en el Congreso del Estado, como también lo más importante, estoy muy contento de cómo va avanzando la campaña de Gerardo Priego. Dio a conocer que tuvo la oportunidad de acompañar a Gerardo Priego en una caminata por el municipio de Nacajuca y destacó que me sorprendió la aceptación de la gente hacia su proyecto y propuestas, además de la capacidad de convencimiento que tiene cuando habla con la gente sumando apoyos a su favor y de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota. Así también, informó que la visita de la candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, que se tiene programada para el próximo 30 de mayo, se está revalorando debido a que su presencia en Tabasco ha generado una expectativa muy positiva y se está analizando que la reunión se pueda programar en un lugar con la capacidad de recibir a un mayor número de simpatizantes y ciudadanos.